¿Qué es el alérgeno de los ácaros? Actualmente el alérgeno principal que tenemos son los ácaros. ¿Pero qué son los ácaros? Los ácaros son unos pequeños microorganismos que sobre todo se alimentan del polvo. Siempre se asocian con la alergia al polvo, aunque realmente la alergia es a estos pequeños microorganismos, como hemos dicho. Es el alérgeno principal que nos encontramos en las zonas de costa y es un alérgeno perenne, es decir, nos puede producir síntomas durante todo el año. Normalmente suele empezar como unos síntomas de rinoconjuntivitis. Consisten en picor de nariz, ojos, estornudos, mucosidad, congestión nasal. Pero con el paso del tiempo estos síntomas pueden agravarse y llegar a producir asma, que consiste en una inflamación de la vía respiratoria que puede ser muy perjudicada para nuestra salud, ya que el paciente lo nota como un episodio de falta de aire y puede llegar a ser bastante agónico. En cuanto al tratamiento para combatir estos síntomas, tenemos por un lado los antihistamínicos, los corticoides nasales y los antihistamínicos oculares, que pueden ayudarnos a controlar los síntomas de rinoconjuntivitis. En el caso de que haya aparecido el asma, ya tendríamos que utilizar otras terapias como son los inhaladores con corticoides o broncodilatadores de acción corta y, en casos más graves, llegar incluso a tratamientos con corticoides orales o con otro tipo de fármacos biológicos. Gracias a la evolución que ha experimentado la alergología en los últimos años, tenemos un tratamiento que es muy eficaz para combatir este tipo de alergias cuando ya han superado unos umbrales de intensidad importantes, que es la inmunoterapia. La inmunoterapia consiste en recibir unos extractos que contienen las proteínas principales de aquellos alérgenos que nos afectan e ir administrándolos periódicamente hasta conseguir que con el paso del tiempo hayamos mejorado mucho de estas alergias.